El Cielo es un Bello Lugar El Cielo es un Bello Lugar Lleno de Felicidad Yo quiero ver a mi Salvador El Cielo es un Bello Lugar Yo voy al Cielo Todos tenemos un amigo que nos ama Cantemos juntos Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama, si con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Si ponemos nuestros ojos Nuestras manos Nuestros pasos Nuestro ser entero En las manos de Jesús Todo será mejor Cantemos juntos Con alegría Pon tus ojos en los ojos del Señor De Galilea Pon tus ojos en los ojos del Señor Que calma la mar Si el Señor reina hoy Y por siempre nuestro ser Pon tus ojos en los ojos del Señor Que calma la mar Pon tus ojos y tus manos Y tus pasos en los ojos En las manos y en los pasos Del Señor de Galilea Pon tus ojos y tus manos Y tus pasos en los ojos En los ojos y en los ojos del Señor Que calma la mar Si el Señor reina hoy Y por siempre nuestro ser Pon tus ojos y tus manos Y tus pasos en los ojos Y en las manos y en los pasos del Señor Que calma la mar Que calma la mar Gozándome yo voy al hogar celestial Caminando, caminando Caminando, caminando Pues no me importa más El placer terrenal Caminando para aquel hogar Caminando, caminando Para aquel hogar ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando Caminando, caminando De la mano del Señor Jesús De la mano del Señor Jesús ¡Gracias!